Aquí tenemos a nuestro invitado especial también, de verdad, nuestro reconocimiento y creo que lo vamos a nacionalizar, panzonero, creo yo, así que, felicitaciones también a Glenda, de verdad, un papel muy importante que están realizando en esta noche tan importante Bueno, primero, en todas mis intervenciones, siempre he hecho un reconocimiento a nuestro Padre Celestial que nos da la vida, que nos da la salud, principalmente a ustedes deportistas que les dan las fuerzas para salir adelante así que, yo les quiero pedir, si algunos ahí tienen el tenedor en la mano, suelten por un momentito y le demos un aplauso al Dios que nos da la vida, nos da todo lo que tenemos Luego, de verdad, honor a quien honor merece Por favor, pónganse de pie ustedes, organizadores, coordinadores de esta tercera edición Pasen acá y les vamos a brindar fuertes, fuertísimos aplausos a estos jóvenes también aquí a la señora Miriam, de verdad, que impresionante y nos está prácticamente trayendo esta tercera edición en este año 2013 Yo quiero decirles nuestro reconocimiento y por eso, la municipalidad les da toda la confianza en ustedes cuando ustedes plantearon el presupuesto ante la municipalidad dijimos, hay que apoyarlos y lo hicimos de todo corazón y aquí no estamos investigando si realmente se invierte en el dinero, ustedes lo recibieron y ustedes lo están administrando efectivamente así que, felicitaciones y sigan adelante porque viene la cuarta edición y hay propuestas, verdad yo creo que lo vamos a seguir haciendo así que, Mami y todo el equipo de trabajo sigan adelante porque estos deportistas también se los agradecen nuevamente el aplauso para ellos luego también a los patrocinadores de verdad, muchas gracias por confiar y celebrar este evento tan importante en esta noche también tenemos a los grandes campeones definitivamente es loable el trabajo a través de la disciplina a través de la dedicación que ustedes le dan a los diferentes deportes disciplinas que están llevando a cabo luego también quiero felicitar a los amigos condecorados homenajeados en esta noche veo a nuestro amigo Margarito en su momento pasará al escenario veo a Jorge Bachiller de verdad ustedes son especiales en nuestro municipio también a dos instituciones que no quedan atrás quiero primero decir a CECOPA de verdad siganle sirviendo a nuestro pueblo tal como se lo merece dignificando a cada uno de ellos para que cada día seamos mejores y podamos decir que Patsum es bello que Patsum es importante de verdad luego también a nuestros estimados amigos bomberos municipales en mis felicitaciones con todo su equipo de trabajo que tengan un aplauso para ellos ellos están atentos al teléfono están atentos a cualquier circunstancia que sucede pero lamento mucho quiero dejar entre paréntesis lo siguiente hace más o menos un mes atrás un comentario en las redes sociales en el Facebook decía que los bomberos cobran 200 quetzales para trasladar a un paciente de aquí en nuestro pueblo hacia el hospital de Chimaldenango eso no es cierto se los digo porque la municipalidad está cubriendo una buena parte de los gastos de ellos incluso salarios de ellos y ellos realmente lo que están prácticamente pidiendo es algo significativo a veces la persona no tiene ni siquiera 5 centavos pues lo trasladan de gratis y cuando tiene la posibilidad podría ser que apoye con 25 50 quetzales y yo creo que es justo ¿verdad? porque muchas veces lo he hecho si tenemos para otras cosas ¿por qué no apoyar también a esa institución? así que felicidades queridos amigos bomberos bueno dicho esto yo quiero enfatizar puntos importantes en esta noche uno es que no somos como marxoneros tenemos un compromiso grande de poner el nombre de nuestro medio pueblo en alto y lo podemos hacer de distintas maneras yo quiero decirles en mi calidad de alcalde municipal estoy haciendo todo todo el esfuerzo y les digo con la frente en alto que cada centavo que está cayendo en las arcas municipales lo estamos administrando de manera eficiente y transparente ¿por qué lo digo? hay reconocimiento a nivel nacional e internacional por todo lo que estamos realizando luego también pasamos a lo que es con ustedes deportistas quiero pedirles que cada vez que ustedes independientemente de la disciplina que practican que se convienden a Dios que pidan el apoyo de sus señores padres y en el caso nuestro pues queremos apoyarlos también y es evidente como les decía así que en cada acción que nosotros celebremos siempre pensemos en lo mejor y eso nos va a hacer sentirnos orgullosos porque tenemos las fuerzas porque tenemos la capacidad de salir avantes solo quiero poner un ejemplo por ejemplo la celebración de la carrera de la independencia este año se celebró el domingo 22 de septiembre tanta gente salió a aplaudir a los atletistas y eso es lo que queremos para cada disciplina queremos apoyar a todas las disciplinas y tenemos que colaborar tenemos que apoyarlos mutuamente no significa como me dijera alguien en una nación es que a mi no me gusta el baloncesto o el que practica el baloncesto a mi no me gusta el fútbol no es posible tenemos que apoyarlos mutuamente para sacar adelante el deporte municipal yo quiero felicitar a dos de los abanderados en esta noche a Osman y a Carlos hemos sido directos tal vez no tal como ellos quisieran un aporte un apoyo económico pero hemos estado presentes cuando ellos lo han necesitado también hemos apoyado el fútbol hemos apoyado el karate y todas las disciplinas déjenme decirles que en estos días hemos estado invirtiendo en compras de terreno hace dos días atrás entregamos un proyecto en Chichoy Bajo donde no solo circulamos el predio de la auxiliatura sino que también construimos su cancha de para mi fútbol que Gracias.